En nuestras cosmovisiones Somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz Comunidad La tierra, el agua y el agua y el agua ¡Gracias! 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 Lo ves, vení Ya no puedes apartarlo más de ti, no Lo ves, vení Ya no quieres apartarlo más de ti Ángel caído sin ninguna esencia 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 Ángel caído pero precavido Destruyes soles solo con suspiros Derretirás todo el fuego que hay acá Creas la lluvia cuando quieres sentir Lo ves venir Ya no puedes apartarlo más de ti Lo ves y lo ves y lo ves y lo ves Ya no quieres apartarlo más Left 3 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo ves venir! Ya no puedes apartarlo más de ti Lo ves y lo ves y lo ves y lo ves Ya no quieres apartarlo más de ti Lo ves y lo ves y lo ves No puedes apartarlo más de ti Eres car�as Lo ves y lo ves Y lo ves semilla ¡Gracias por ver!